Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida una vez más a mi canal. Si es la primera vez que llegas, pues me presento. Soy Nadia Jaquín Fernández. Soy la fundadora de este espacio que se llama Mind Academia, que es una mentoría para personas que trabajan en medios académicos o no académicos y que parte de su trabajo es el de investigar y que necesitan pasar a la escritura de sus propuestas, ya sean tesis, artículos, proyectos, libros, etc. Este video es la continuación del anterior del que te hablé de cómo, a pesar de lo que se podría pensar, el perfeccionismo está realmente relacionado con todo lo que no funciona en tu proceso de investigar y de escribir. Si te lo perdiste, te lo referencio aquí arriba para que no dejes de verlo. Hay tres puntos bien importantes que son la base de lo que te quiero compartir a continuación en este video. Antes de continuar, te pido o te recuerdo que realmente me ayuda mucho que te suscribas a este canal. Me ayuda a que estos videos circulen cada vez más, que le lleguen a las personas que lo necesitan en el momento en el que lo necesitan. Y sin más dilación, pues, entro en materia hoy. Digamos que quiero hablarte de cinco ejercicios muy prácticos. La semana pasada pensaba que iban a ser cuatro, pero lo completé con un quinto que me pareció interesante. Muy prácticos en todo caso y que puedes comenzar a probar desde ya. Es una manera, digamos, de pasar a la acción ahora mismo. Y no tienes que hacerlo todo ya. Puedes elegir los ejercicios o el ejercicio que más te resuene y comenzar por ahí. Esto puede, digamos, marcar una diferencia entre estar estancada o avanzar, desarrollar, progresar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, el primer ejercicio o cosa que te propongo que pruebes es que cada vez que leas un paper, un artículo, lo que sea, un libro, lo que sea en tu caso, o un proyecto, y te guste, lo que admires incluso, pues, visualiza el proceso detrás. Imagínate cómo era ese borrador en sus inicios. Ideas garabateadas en una libreta, párrafos de dos frases, frases sin acabar, errores ortográficos, gramaticales. Y una persona o un grupo de, bueno, un grupo de personas es más complicado, pero sobre todo cuando es solitario, una persona con muchas dudas sobre cómo conectar las ideas o dudando de si su trabajo hace realmente una aportación valiosa, ¿no? Entonces, con esto estarás imaginándote un proceso más real, pero que, claro, la cuestión es que es invisible. Entonces, me gustaría, pues, que cada vez estuviéramos más presente realmente lo que ocurre detrás de bambalinas antes de que, pues, ese paper o ese texto pudiera estar en su forma, en la forma en la que te está llegando, digamos, a las manos, ¿no? En segundo lugar, comenta sobre tu proceso de escritura solo con personas con las que estés segura, no estás en ningún tipo de competencia, ni por tiempo, ni por recursos, ni por la atención de un supervisor, una supervisora, etc. Esto es precisamente lo que hacemos, lo que construimos en los grupos de escritura que yo facilito, que se llaman Calla y Escribe, y es bien potente cómo se aprende y cómo se alimenta la confianza en el propio proceso cuando podemos compartirlo con personas que están en lo mismo que tú y que no tienen, digamos, ninguna vergüenza de hablar con ello porque entendemos que esto forma parte del proceso de aprendizaje, de afilar, bueno, de aprender o de afilar habilidades que en realidad, pues, sirven para esto en particular que estás escribiendo, pues, pero para el resto de la vida y del trabajo que se viene después de ese manuscrito en particular también. En tercer lugar, te propongo que, bueno, si ya soltaste los dedos, por decirlo de alguna forma, y puedes poner palabras sobre el documento o el papel, te propongo que escribas primero y edites después. Entonces, para esto puede ser muy interesante esta metáfora de las capas, ¿no? Como esas impresoras o plotters que van imprimiendo por capas, bueno, si has diseñado en Photoshop o algún programa vectorial de diseño, sabrás que también, pues, se diseña por capas, ¿no? Entonces, esta idea de las capas la puedes aplicar, digamos, al nivel de la escritura, al nivel de las ideas. Por ejemplo, tienes una idea, pues, escríbela hasta el final. No soy muy fan de escribir sin un objetivo en la cabeza. Al revés, te recomiendo que siempre comiences escribiendo, pues, realmente cuál es el propósito de lo que vas a escribir para asegurarte que lo que sea que te salga escribiendo lo puedas usar para tu borrador. Es esta idea de llegar hasta el final de forma imperfecta y sin dudar, digamos, cada paso. Es algo así como una decisión tomada de llegar hasta el final, de tirar del hilo hasta el final, de escribir esta primera capa, sabiendo que realmente el trabajo de pulir todo esto viene después. En cuarto lugar, te propongo que en vez de buscar referencias e información mientras escribes, haz la prueba de crear un lugar, un documento donde apuntar la información que se te ocurre te puede servir para alimentar ciertas partes de tu documento. Entonces, puede ser un comentario al margen si estás usando, pues, un procesador de texto tipo Word o un documento aparte que se pueda llamar algo así como cosas a buscar. Si usas un programa como Scribner, que, bueno, lo voy a escribir aquí abajo para que sepas de qué estoy hablando, el Scribner, que es realmente el programa que yo utilizo y recomiendo mucho. Y, pues, si no sabes qué es el Scribner, te recomiendo que veas el video sobre herramientas que uso para manejar la información en investigación que encuentras abajo en la caja de descripción o aquí otra vez arriba en la pantalla. Deja reposar esa lista, ¿de acuerdo? Un rato, incluso puedes dejarlo reposar un día, pero como mínimo una hora, y verás que, sobre todo lo que te implique volver a investigar cosas desde cero, no se van a ver tan importantes ahora. Es algo así como dejar reposar esta sensación de premura, de que lo tienes que saber ya, y dejando reposar vas a poder preguntarte qué de esa lista es realmente vida o muerte para que el proyecto avance bien y si dudas piensa, bueno, qué pasa si no busco esta información y dedícale tiempo a lo que quede en la lista, pero, pues, un momento separado de la escritura, ¿de acuerdo? Esto es una forma también de volverte más eficiente con tu trabajo. Y finalmente, en quinto lugar, es una idea que no voy a desarrollar mucho, pero la comparto, y es que pienses en tu proyecto, en su conjunto un poco, si tienes una entrega pronto, pues, exacto, realmente el resultado final, antes de que envíes tu documento, porque igual tienes una fecha límite, por ejemplo, que pienses cuál puede ser tu producto mínimo digno, viable, ¿vale? Entonces, se habla mucho de producto mínimo viable, pero como hablamos, pues, la ética de trabajo es importante para nosotras, que estamos en un medio, pues, de investigación, con un sentido de la responsabilidad con respecto a nuestro trabajo, esto lo explicaba más en el anterior video, por eso añado esta coletilla de digno, entonces, es algo así como un producto mínimo digno, viable. Esto te va a ayudar, si logras, digamos, generar una imagen con un poco de perspectiva, pues, te va a ayudar a tomar decisiones para, pues, que no se te alargue demasiado esta cantidad de cosas que hacemos, que realmente salen de un lugar de miedo, de perfeccionismo, justamente, y que realmente van a reportar pocos beneficios en tu vida, más generalmente hablando. Entonces, esto es todo por ahora. Déjame saber si te ha resultado útil e interesante este contenido, dándome tu like, y como siempre te digo, no olvides compartirlo con alguien que seguramente puede que esté en exactamente la misma situación que tú. También te invito a mi web, donde vas a encontrar un recurso muy útil, muy valioso, pensado para que realmente puedas salir del bloqueo en el que estés en este momento, reenfocar tu trabajo, sí, céntrate en un foco y que puedas avanzar en ese proyecto, pues, que es tan importante para ti y que pasa por un proceso de escritura y de investigación. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos para el próximo video donde voy a continuar con esta serie en la que voy a hablar de, pues, dificultades con la escritura en particular y proponiendo, pues, como siempre ejercicios prácticos para que puedas gestionarlo desde ya. Hasta la próxima. Mucha estrategia y mucha fuerza. Adiós.